A las 4 de la tarde, Alianza Petroya jugará contra la América de Cali en el estadio Daniel Villa Zapata. El delantero de la máquina amarilla, Jairo Molina, expresó que desde un principio se está preparando para este partido. Igualmente, Molina anunció que el clima y la hora jugarán un papel importante para poder ganar. Es una tarde muy hermosa, creo que le va a costar mucho a América. Creo que jugar a las 4 de la tarde acá es complicado. Lo tuve como experiencia cuando vine contra Pereira. Muy, muy, muy complicado. Nosotros tenemos que salir a ganar. Igual somos dos rivales necesitando los puntos. Y bueno, creo que vamos a lograr llevar nuestros 3 puntos. Asimismo, el delantero Bayron Garcés anunció que poco a poco va mejorando el proceso de recuperación del equipo para ver los resultados en la cancha. Mejorar en la parte de arriba, llegar un poco más y ser más ofensivos. Sí, a poco vamos engranando en lo que quiere el profe y ojalá sea rápidamente. Sabemos que es un equipo grande que va a querer venir a sumar acá. Y nosotros yo creo que venimos trabajando fuertemente con el Pro de Boer para consolidar este grupo y ojalá que podamos sacar los primeros 3 puntos en casa. Se espera que a través de ese partido que se disputará a las 4 de la tarde, el Alianza Petroelera pueda sumar puntos contra los Diablos Rojos.